La obra Diez palillos sobre escenas animales fue adquirida por el Centro de Arte 2 de Mayo en el año 2011. Es curioso porque mi producción fotográfica es mínima, vamos a decirlo así, es una de las pocas fotografías que he hecho. Esta pieza en particular creo que es importante por dos razones. Una de ellas es que en muy pocas de mis obras, sea escultórica, fotográfica, aparece mi cuerpo. En este caso, en una segunda parte del místico, aparezco yo mismo parte de mi torso vestido con un traje y una corbata en el que incluyo estas escenas animales que vienen a ser parte de un mueble que yo tengo en casa. Y aparece un elemento importante y es la segunda razón por la que creo que es relevante la pieza es que aparece este juego de palillos, ¿vale? Este juego de palillos que, bueno, que hacíamos cuando éramos pequeños, este encaje de palillos de dientes, ¿verdad? Este elemento relacionado con el juego ha quedado grabado en mi memoria y, bueno, es importante porque aparece luego en otras esculturas mías, ¿verdad? Diferentes dimensiones, con diferentes materiales. Y, bueno, en esta pieza es la primera realmente en la que aparece este elemento de palillos. El juego, como sabéis, es importante, es transversal a toda mi producción y entronca también con otra pieza que tiene el Centro Arte 2 de Mayo con la que estoy realmente contento por el resultado de esa obra y porque la tenga el Centro Arte 2 de Mayo me esté refiriendo a la obra casa.